Está tan maravillosamente hecho, hay una mezcla ahí de rusos, de Murnau, de trabajo, de estudios de Borsei, también de películas de Borsei. También hay muchos cines rusos, muchos primeros planos. Bueno, los rusos se aliraban enormemente. Cine soviético, digo yo, todos los obreros, los planos. Todos, 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 etc. Y luego la capacidad que tiene para cortar. Incluso que vaya cantando a trabajar el ruso. Vemos que llega al puente y con esa pentisca, esa cellisca ahí que en ese momento, y cuando vuelven ellos, la voz del niño y monta. Es decir, nunca nos enseña la situación, casi siempre va a las consecuencias de la situación. Lo cual nos hace mucho más divertidas sus películas. Y sus películas exigen mucha más participación que las películas de los demás. Porque si vemos a la madre y el hijo en una charca helada, es porque se cayeron. Tenemos que recapitular por él. Él nos da los datos y nos obliga, para entender lo que está pasando, a reconstruir lo que no nos da. Es decir, exige una participación. Aquellas cosas que se decían sobre el cine, los intelectuales y demás gente de mal vivir, que decían, el espectador de cine nunca verá crecer la hierba. Somos los únicos capaces de ver crecer la hierba a través del rodaje con paso de manivela. Pero aparte de eso, la actividad intelectual, sobre todo de naturaleza deductiva, del espectador de cine es tremenda. No paramos. Si nos pusieran... Yo quería subrayar esto que habéis dicho, porque yo al principio decía, y no lo he explicado mucho, la aparente, cuando empiezas a ver la película, escenas de un neorrealismo que todavía no existía. No existía. Y es eso, es un poco por el... y la mezcla con el... digamos con la imagen idealizada que trae la memoria, que el produce de alguien recordando, esa mezcla. Y esa especie de neorrealismo, no es un neorrealismo evidentemente, sino que viene un poco forzado por... Bueno, forzado o sugerido por la idea de estas imágenes que recuerdan al cine soviético, al cine ruso. Pero luego la influencia... Pero es un hiperrealismo mezclado con una fantasía. Pero esta película luego influencia hasta a los japoneses, a Ozu, por ejemplo. Tiene historias de Tokio, como el Make Way for Tomorrow de Leo McCarrey. Tiene una influencia en otros lugares, porque lo que ellos están manejando, yo insisto, son emociones, emociones puras, sin contaminar. El cine en esa época todavía no estaba contaminado por nada, ni por la publicidad de la televisión. No, el cine era maravilloso todavía. Estamos en los años 40, lleva 10 años hablando. Todos los directores se esfuerzan en hacer lo mejor que saben. No es casualidad que Ciudadano Kane o La Loba de William Wyler o esta, tienen profundidad de campo. Todos, todos, Cecil B. de Mil. Todos tratan de acercar lo máximo la historia a la gente, llevársela de una manera asombrosa, ¿no? La emoción, los sentimientos. Yo creo que hay un momento en esta película que sí es irresistible. Cuando el padre ya está en la mina y va a morir y cuando va subiendo... Bueno, todo, eso es un momento impresionante, o sea... Eso es la pietá, ¿eh? Yo creo que hay cosas que hay copia a la pietá, tanto en la muerte de Aibor como en la muerte del padre, cuando sube, como ha dicho anteriormente, van subiendo, ¿no? Bueno, primero los heridos, luego simplemente la gorra ensangrentada, los picos, sin más, ¿no? Se dice de una forma sintética. En un monedo. El aspecto documental al principio, yo quería decir dos cosas. Yo creo que en la presentación del pueblo hay una gran influencia de un director que le gustaba mucho a Ford, que era Flaherty, y los hombres de Aran, que es celtismo puro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el gusto que tiene John Ford por retratar los rostros de los personajes. Él decía que los actores eran rostros y sombreros a veces, o velos o cualquier otra cosa, ¿no? Y hay un gusto siempre que presenta a un personaje que está muy bien caracterizado, que está muy bien escogido, que se adecuan perfectamente, porque como muy bien dice Juan Antonio, sea casi fugaz la presentación de ese médico inolvidable, ¿no? Pues él siempre que puede pone los rostros de la gente, de la multitud, esas mujerucas, ¿no? Las que después cotillean a lo largo del pueblo para Ford. El rostro del personaje es esencial a la hora de mostrar las cosas. Además son rostros anónimos que no vuelven a aparecer, pero que dicen mucho, porque les da fueros de representación. Es decir, ese rostro es el de ese señor y el de muchos más que no caben. No sé si me explico. Es decir, es el rostro de un representante de la humanidad, ¿no? Fíjate que es curioso que la primera película que dirige John Ford, que es una película como de veintitantos minutos con historia suya, ya es John Ford absolutamente en la historia. Es un western de un forajido, un tipo fuera de la ley, y entonces dan una recompensa al que lo coja. Y el protagonista lo coge, le vence y le dan el dinero. Y con ese dinero él paga el pasaje a su madre para que venga a reunirse con él y la trae de Irlanda. Que es también siguiendo mi camino, que es la misma historia donde se trata. Pero ya es eso, ya es el paisaje, es el western, la épica, los tiros, es lo que le gustaba, ¿no? Es algo asombroso, la familia, el nudo de la familia. Y lo cotidiano, él cuenta siempre cosas cotidianas. Luego los extraordinarios insertan lo cotidiano, es decir, comidas, cenas, celebraciones, lavarse la cara de los mineros, ese carbón que nunca sale, concretamente, que incluso cuando el niño va a la escuela puede decirse... Es un poeta americano. Hay una cosa que me llama la atención, que digamos que yo creo que es desgraciadamente consustancial al mundo de la minería, que no sale ni por casualidad la silicosis. Ah, sí, es verdad. Y tendría que salir, porque era verdaderamente terrible, ¿no? Bueno, yo sí me gustaría decir... Yo creo que ya lo he contado, pero lo voy a contar otra vez, ¿no? Yo era muy amigo en un rodaje de Jason Miller, que además de ser actor, era premio Pulitzer de teatro como autor por la noche de los campeones, ¿no? Sí, señor. Y entonces, bueno, su madre, él nació en Nueva York, pero su madre era irlandés. Y entonces pusieron una película de John Ford que se llama El hombre tranquilo. Y la madre fue a verlo. Y a partir de eso, todas las tardes, iba a ver El hombre tranquilo. Y un día le dijo a Jason, mamá, ¿no te cansas de ver la misma película todos los días? Dijo, ¿cómo me voy a cansar de ver a gente conocida? A mí me parece que es el mejor elogio que se puede hacer de una película. Y aquí también, mutatis, mutandis, como diría el clásico, si la madre de Jason Miller fuera galesa, iría todos los días a ver a esta, por ver a gente conocida. Porque a mí, insisto, yo estoy viendo paisanos gallegos. Sí, claro. Bueno, cuando salen, digamos, este tipo de gente, son muy universales, ¿no? Sí. No sé, porque leyendo a Ledraura y monos campesinos también son gallegos, a mí me parecen gallegos. Y supongo que si fuera extremeño, me parecerían extremeños. Pero eso es lo que tú dices, la capacidad es situar muy precisamente, étnicamente, una historia, incluso históricamente una historia, pero hacerla universal, de tal forma que vengan otras generaciones, que vengan otras geografías, y puedan seguir disfrutando con lo mismo que hacía esa maravillosa anécdota que has contado de la madre de Jason Miller. Juan Amón Jiménez tiene una receta que, bueno, yo me la he grabado aquí porque me parece importantísima, ¿no? Dice, si quieres ser universal, cuenta cosas de tu pueblo. Claro, lo más cercano, es muy inteligente. Tenemos el ejemplo de la historia de ese paleto manchego, que cierra el libro y no lo cierra, sigue viviendo en el mundo del libro, ¿no? Y luego al final el mundo le va dando la razón, es decir, como en la segunda parte se va encontrando, digamos, a la gente de los libros, ¿no? No sé si porque está loco. ¿Quién le decía Ortega, hablando de Don Quijote, es el que dice, él se hacía el loco, pero lo era. Sí, claro, está muy bien visto. Las meditaciones sobre el Quijote. Oye, hay un momento en la película que, naturalmente, no solo lo aceptas, sino que es maravilloso, pero que es completamente falso, que es la conversación entre los dos no amantes, entre Morino Jara y Piñón. Cuando, es una conversación que, evidentemente, no te puede narrar el niño porque está muy lejos de, puede intuir, puede pensar que ellos han hablado, pero claro, te transmite una parte de la historia que realmente él no puede conocer y tú como espectador, claro, te la comes como un canapé, vamos. Ten en cuenta que muchas cosas el niño no lo puede ver cuando está en la cama. Claro, que se desarrolla en, claro, pero el chico está leyendo La Isla del Tesoro. No, pero está, que por cierto, no es de un inglés, sino de un escocés. Eso es muy importante para un galés, que no sea de un inglés. Hay una cosa, el niño es muy listo porque cuando su hermana vuelve de Ciudad del Cabo y vive en la casa de los Evans, en la colina, y va a verla, y dice, tiene que contarme muchas cosas, cómo está, y de pronto se da cuenta que no debe seguir. Sí, y ahí está muy bien, porque el niño va contando cosas hasta que ella le dice. El niño está enfermo por dentro, como tú. A mí esa es la parte que menos me gusta de la película, porque esa me parece la parte más convencional a la hora de rodarla por parte de John Ford. Esa parte me parece que la podría haber rodado Wilder o cualquier otro, y está bien, ¿no?, concretamente, pero me parece que justamente cuando sale del mundo, del pueblo, de la mina y esas cosas y tal, la película se acaba transformando un poco, se queda más gélida, el ambiente es gélido, evidentemente. Un poco a David Copperfield. Sí, sí, ese tipo, un poco del academicismo de Wiley, un director estupendo, por otra parte. Me parece que es como un paréntesis. A pesar de que le llamaban al jansenista y no sé qué... Gracias.